¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo y como muchos ya saben, ya ha empezado el festival de invierno este que hacen todos los años para navidad y como pueden ver aquí atrás encontramos todas las cositas que nos trae este festival vamos a ver qué nos tienen y nos tiene el jersey chillón del festival de invierno bueno, ese sería este y lo tiene súper baratito por 22 de cobre también nos tiene papel de envolver, aquí especies festivas, son componentes de creación nos tiene la ropa de invierno verde que es la que estábamos regalando con la acai el otro día y este nos tiene por 50 de plata tenemos que tener sastería a 250 nos tiene una caña de caramelo bueno, esto restaura la salud y esas cosas bola de nieve, vamos a comprar algunas de estas tenemos botas de invierno cita de manzana bueno, aquí varias cosas nos sirven para los logros así que igual está bien venir a darse una vuelta tenemos aquí papel de envolver de lazo azul vamos a comprar ponche de huevo aquí tenemos que tener cocina tenemos por acá papel para envolver con lazos verdes bueno, papel de regalo, lo mismo licor de fiesta y aquí tenemos la galleta de jengibre tenemos que tener aquí cocina ya, eso es lo que nos tendría esta por aquí vamos a venir y vamos a hablar con donde yo ya estoy? aquí con este Cayman Cobrillisco vamos a hablar con él y este nos va a tener diferentes cosas como aquí nos va a tener chocolate caliente bueno, cosas para consumir, cerveza y bueno, no hay muchas cosas más eso es lo que nos tendría en esta parte de acá vamos a ver si hay algo más no, nada de nada bueno, esto conservante de acebo esto lo voy a enseñar después para qué sirve ya listo lo vamos a dirigir ahora por esta parte bueno, esto lo podemos encontrar en Ogrimar y en Forjas si son de la Alianza ya, en esta parte vamos a encontrar al Gran Padre Invierno este nos va a dar unas diarias bueno, una diaria que se llama golosinas para el Gran Padre Invierno lo vamos a aceptar y nos dice lleva 5 galletas de jengibre y leche fría como el hielo al Gran Padre Invierno en Ogrimar vamos a aceptar esta misión y para completarla vamos a necesitar esto 5 galletas de jengibre y leche fría como el hielo así que voy a enseñarle a cómo conseguir estas dos cositas para completar esta misión ya, para hacer las galletitas nos vamos a dirigir a acá vamos a comprar la receta bueno, yo ya la tengo pero se la voy a mostrar igual aquí está no, esta la voy a no a ver, ¿dónde yo está? esta recetas para galletas de jengibre estas son 25 de cobre la compramos y bueno tenemos que tener cocina o nivel 1 así que súper fácil la tenemos y ya vamos a poder crearla pero para poder crear vamos a tener que necesitar dos materiales se los voy a mostrar al tiro y para crear estas galletas vamos a necesitar huevo pequeño que ya les voy a enseñar cómo conseguirlo y las especies festivas que son las mismas que nos venden acá así que vamos a comprar aquí un montón para tener por si acaso comprar unas 100 listo estamos ok con esto solamente nos faltaría el otro ingrediente así que nos vamos a dirigir al lugar en donde lo vamos a encontrar vamos por allá y les voy a enseñar dónde es ok amigos aquí me encuentro en páramos de poniente esto lo vamos a encontrar en los reinos del este nos vamos a venir a esta parte de acá y cuando ya estemos en páramos de poniente nos vamos a dirigir aquí en la playa vamos a encontrar a estos desgarrador superior que son estas estas aves vamos a ver si es que nos da algún huevito me metí una mierda puta la hueá vamos a matar a este bueno no es 100% que nos dé ahí está ahí me acaba de dar un huevito a ver dónde está ahí huevo pequeño este es el que vamos a necesitar para crear las galletas de jengibre solamente necesitamos uno pero para no venir de nuevo vamos a farmear hartos bueno ya tenemos un poquito de huevos y las especies efectivas vamos a crear una galletita les voy a mostrar nos tenemos que venir a una de estas fogatas a cualquiera si tienen juguetes que ponen esto también creo que sirve galletas y acá está tenemos los huevos pequeños y las especies festivas vamos a darle a crear estamos listos ahí creando una y aquí está nuestra galletita de jengibre ya la tenemos lista vamos a darle a crear varias bueno tengo para 17 más vamos a darle a crear todo nomás listo hemos creado 19 galletitas estamos listos entonces con este componente solamente nos faltaría el otro que era la leche fría así que ahora les voy a enseñar cómo conseguirla ok amigos aquí ya me encuentro para conseguir el último de los materiales que nos faltan que era la leche fría para conseguirlo nos vamos a venir a estos zeppelin que tienen la entradita por acá vamos a venir y ahí nos tiene las cositas que nos venden acá está aquí nos tendría la leche fría como el hielo vamos a comprar varias para no tener que volver ya eso es suficiente entonces en esta parte es donde encontraremos la leche fría como el hielo tenemos listos todos los materiales los componentes y vamos a ir a entregar la misión bueno ya que estamos aquí grabando vamos a aprovechar de mandarle un saludo aquí a Rolf en place que justo acaba de matar a Rukmar y le acaba de dar la montura ya seguimos aquí estamos entonces con el gran padre invierno la misión ya la tenemos completa vamos a aquí darle a completar y vamos a ver qué mierda nos da aquí está caja de obsequio de pasto de bosque humeante vamos a abrirla y me dio una mierda madeja de paño de lino la weá que me dio ya a ver bueno se puede hacer más completamos bueno se puede hacer varias veces no sé si será bug o algo me dio más regal componente de creación bueno vamos a seguir a ver si le doy hartas veces ya vamos a abrir el regalo no me dio nada ok amigos esto es lo que nos tiene el festival de invierno para este año vamos a estar consiguiendo algunos juguetes y haciendo los logros para que estén atentos ahí a los videos y bueno amigos eso ha sido todo este video espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo chao chau 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 chau